Nace el rocío y en los jardines nace la flor. En mi alma y la dorada nació el amor en que pesa y en brazos. En una mañana, en mayo por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Nace el rocío y en los jardines nace la flor. Gracias. Estas son las nochecitas que cantaba el rey David, Anita Ramita, se la cantamos aquí. Celebra, Anita, celebra que todos están aquí en este cumpleaños, que sean muy felices. Relegó mucho, relegó mucho. Viene relegando mucho, ¿qué es? Otra vez, otra vez. Estas son las nochecitas que cantaba el rey David, Anita, se la cantamos aquí. Celebra, Anita, celebra que todos están aquí en este cumpleaños, que sean muy, muy feliz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Dónde lo metiste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está viendo aquí el regalo, muestra el regalo de los bisnietos. Lo más hipótesico es que pintaron al abuelito, ¿dónde está? La del abuelito con bastón y todo. Aquí está la abuelita con moño en la cabeza. Dígale que la había puesto, mire, a un moño con bastón. ¿Sí? Muy lindo, vea, muy lindo. No es más, es muy bello. Sí, es más, es muy bello. Se va a cumplir, que lo sigas cumpliendo. Hasta el año 3.000. 30, 40, 50, 70, 70, 80, 90. ¡Gracias! ¡Gracias!